Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa La bomba es a yo Magliori nucleari Ci aprontano di blu Vamos a la playa Oh 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 Vamos a la playa Tra statue de robo, legiones de mutantes, combattono sui sal. Vamos a la playa, oh 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 oh. Vamos a la playa, oh 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 oh. Vamos a la playa, oh 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 oh. Vamos a la playa, oh oh oh. Vamos a la playa, oh 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 oh. Vamos a la playa, oh 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 oh. Vamos a la playa, oh 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 oh. Vamos a la playa, oh oh, vamos a la playa, la nueva onda ya, con pizze radioattive, ci si alimenterá. Vamos a la playa, oh oh, vamos a la playa, oh oh, vamos a la playa, oh oh. Vamos a la playa, oh oh, vamos a la playa, oh oh, vamos a la playa, oh oh. Vamos a la playa, oh oh oh. Vamos a la playa, 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 oh oh. ¡Vamos! Gracias por ver el video.